¡Suscríbete al canal! Creo que ya no puedo con este dolor Ella se marchó y no me dijo ni adiós Y desde ese día le pasó la noche tomando licor Fue por otro hombre que me abandonó Porque mi pobreza siempre la frustró Yo solo le daba mi fiel corazón Pero eso, mi querido amigo, eso no bastó Hoy quiero gritar y poder sacar Esto que traigo aquí adentro Ya no lloraré Y a Dios pediré que siempre, siempre le vaya bien Adiós, mi amor Y si hay que decir la verdad Brindemos por ellas, mi Rafa Claro que sí, mi robo Brindemos por ellas Salud Hoy quiero gritar y poder sacar Esto que traigo aquí adentro Ya no lloraré Y a Dios pediré Que siempre, siempre le vaya bien Adiós Adiós Adiós